Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. Con sabor a carnaval, la belleza de sus playas no tiene comparación y por eso le llevamos muy dentro del corazón. Somos Cultura visita la ciudad de Punta Arenas, la que otrora fuera el principal balneario público de los costarricenses. El gran potencial turístico, sus interesantes sitios históricos. Sus pescadores y esos hombres y mujeres gestores de cultura privilegian a esta lengua de arena, de asoleados días y románticas noches. Somos Cultura desde la perla del Pacífico. Punta Arenas destaca por su interés irrestricto de conservar sitios arquitectónicos que, por fortuna, son testigos culturales que cuentan sus historias a las nuevas generaciones. Estamos frente a la Capitanía de Puerto en Punta Arenas. Debo de indicarles que Punta Arenas es una de las ciudades que más sitios históricos arquitectónicos tiene. Entre ellos, este lugar que tenemos al frente, el Matadero Municipal, el Liceo José Martí, la Parroquia Católica, la Escuela El Carmen, el Monumento a Mora y Cañas y otros más de mucha importancia. Estamos frente al Matadero Municipal de Punta Arenas, muy conocido con el nombre de rastro, utilizado por nuestros abuelos. Fueron construidos a raíz de la Ley de Sanidad Animal y, por lo general, fueron construidos a la orilla de los ríos, de los esteros, para una mayor higiene. Y, en cuanto a la producción y consumo de la carne, bovina y porcina también. Esta es la comandancia de Plaza de Punta Arenas. En el cuatrienio 90-94 fueron declarados casas de la cultura. Anteriormente fueron las jefaturas de la policía y también el cárcel para todos los delincuentes con delitos menores, en virtud de que para delitos mayores estaba el presidio San Lucas. Estamos frente al Liceo José Martí, la benemérita institución. Es poco usual que una institución de enseñanza media sea declarada, se le otorgue el benemeritazgo. Su nombre se obedece a un precursor de la independencia de Cuba, poeta, literato, político y revolucionario. Y murió muy joven a los 42 años de edad. Estamos en el Parque Mora y Cañas de Punta Arenas, el epicentro del fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras, quien fue tres veces presidente de Costa Rica y del general José María, su cuñado. Ambos fueron desterrados de Costa Rica por traición a la patria. Regresaron. Fue un error de la historia de Costa Rica haberlo fusilado, en virtud de que ningún gobierno había hecho por Costa Rica lo que Juan Rafael Mora Porras había hecho. Y José María, su cuñado Cañas, José María Cañas, también había hecho en el gobierno de las tres administraciones seguidas que tuvieron. Lamentablemente tuvieron un gobierno de facto y le dieron, fueron derrocados del trono y ellos regresaron del exilio, regresaron del Salvador en busca de volver a recuperar el trono. En realidad no estaban equivocados José María Cañas y Juan Rafael Mora Porras, porque nadie hubiese gobernado Costa Rica en esa condición, en esa calidad, como lo habían hecho ellos. Este es el Faro, otro de los sitios históricos arquitectónicos de Punta Arena. Su objetivo, guiar los navegantes en alta mar, también a los pesqueros que andan perdidos, guiarlos hasta su destino final, que es el puerto de Punta Arena. Es también un centro de recreación y de visita de los turistas. Insto a todos los turistas, a todos los costarricenses y a todos los putarenenses para que preservemos estos sitios históricos para que futuras sociedades puedan conservar, valorar lo que es un sitio histórico arquitectónico. En Punta Arenas, la vida del pescador está experimentando cambios. Por tal motivo, ahora buscan nuevas opciones para llevar el sustento diario al hogar. En el barrio San Luis, varias familias fundaron una asociación para salvar el manglar. La pesca, usted sabe que cada día, cada día y por años, ya la pesca se está completamente, nos están estruzando un poquito, digamos, los camaroneros y muchas cosas más. Entonces, tomamos la decisión de nosotros mismos, de la asociación, que la formamos en un grupo grande de pescadores. Entonces, con el fin de un futuro más, digamos, de lo que es el manglar, porque, digamos, si usted se vuelve, veamos aquí, hemos enforestado todo esto. Si usted va al otro lado del ingenio, eso está devastado. Entonces, queremos recuperar todo lo que es, digamos, lo que es el mangle, sembrar lo que es el, lo que podamos, digamos, la asociación con ayuda, porque hemos tenido ayuda también del Ministerio de Trabajo, hemos tenido ayuda de IMAS, y de, ¿cómo se llama? En este sector puntarenense, los asociados calculan haber sembrado, hasta el momento, unas 18 mil matas, en su afán de reforestar el bosque del mangle, que tanto significado tiene para sus vidas. La asociación de nosotros, digamos, fue una idea de un grupito de compañeros, en el cual, gracias a Dios, pues, siempre tuvimos el apoyo de Incopesca, porque Incopesca siempre se acercó a buscar la forma de hablar con nosotros, pero un grupito de compañeros, un regidor municipal, don José Miguel Cornejo, y otras, doña Antonia, y otras personas nos decían, muchachos, si ustedes no se forman, nunca van a lograr nada, tienen que formarse, tienen que tratar de ver de qué manera se forman, forman una asociación, para que ustedes sean escuchados en cualquier parte del país. Entonces, de ahí vino la idea de formar la asociación. Uno de los objetivos de nosotros siempre fue tratar de luchar porque la asociación tenga un trabajo estable, donde el pescador sepa uno de que ya no tiene que ir a sufrir al mar, no tiene que pensar en que si voy a pescar, mañana quedo debiendo 20 mil colones de alisto, mañana voy a pescar, me gano 40, el dueño de la pescadería me rebaja los 20 que quedé debiendo, entonces, ya, y seguimos en una, seguiríamos en lo mismo. Y como alternativa, utilizamos el tema de mangler. Unas 24 personas se dedican a esta actividad desde el 2015, pero no solamente reforestan, cada experiencia la avalan para enriquecer el conocimiento sobre mangler. Porque nosotros, ahorita nuestra asociación y nuestros asociados, estamos completamente enamorados con lo que es el tema de mangle. ¿Por qué? Porque vemos que es una forma de recuperar carbono neutral, primero. Segundo, de recuperar los manglares, que es donde todo lo que es la producción que va a palmar sale de aquí. Y aquí salen los alimentos de los bolusqueros, salen las pianguas, las almejas, los almijillones, bueno, montones de cosas. Y de nosotros, porque aquí se crían lo que son los camarones, los pargos, los robalitos, gualajes, todo tipo de especies que tienen que ver con lo que son las hábitas de los manglares. Hace tres años, la asociación del grupo de pescadores de San Luis se acercaron a Incopesca para que nosotros los asesoráramos y les ayudáramos a buscar ideas productivas adicionales a la pesca. Y entre esas salió la posibilidad de limpiar el mangar y sembrar, reforestar todo el área que estaba completamente aparte. Una manera de hacer conciencia es incluir en el proyecto a los escolares de la comunidad. Bueno, la escuela de San Luis y la comunidad buscamos contribuir con el ambiente. La escuela se enfoca a reforestar con el vivero que se tiene en la comunidad y de paso damos apoyo a la asociación de pescadores. Buscamos la reforestación que se ha perdido mucho en este manglar. La comunidad y los vecinos de esta zona necesitan ver la importancia de lo que es tener nuestro manglar, preservarlo y es una forma de cómo motivar a los estudiantes también a contribuir con el ambiente. Esta es una planta candela que la trajimos hace poco y se le limpia el barro y le quitamos las raíces. Si tiene las raíces ya la mata, le agarramos un palo y lo usamos para hacer un hueco. Yo les vengo a dar un mensaje para agradecerle al señor director don Andrés Hernández Castellón de que nos dio el privilegio de sembrar estas matitas aquí para poderlas llevar al manglar y reforestar. Muchas gracias a Canal 13 y al Ministerio de Cultura por darnos este espacio para conocer lo que la comunidad de San Luis y los niños están haciendo en pro de una vida saludable, lo que estamos haciendo con el medio ambiente, cultivando el manglar para poder reforestar y renovar nuestros bosques. El pescado y las chuchecas son productos del mar muy importantes en la dieta del puro. En este momento estamos las mujeres de la Osociación de Mariscos de San Luis preparando los mariscos por los que nosotros luchamos, dependemos de la pesca, dependemos de los moluscos y entonces en este momento les estamos demostrando cómo debemos hacer el ceviche de pescado, ceviche de piangua. Y estas mujeres, señoras, con mucho amor preparan estos alimentos ocasionalmente, cuando tenemos actividades, cuando tenemos visitas importantes para que vean la cultura y la gastronomía que tenemos nosotros aquí en Punta Reyes. Aquí se vive de lo que es de la piangua, porque si deforestan el manglar ya la piangua se elimina. De esto viven nuestros compañeros, nosotras, las compañeras y maridos, que queremos que nos ayuden para ver si se deforesta el manglar, para seguir adelante. Necesitamos trabajo, porque así es. Se sabe que el pez, como la piangua, sobrevive del mar, del mangle, y necesitamos que nos ayude, que nos colabore. Y vamos a freír el pescado porque se nos va a calentar la manteca y se nos va a quemar. Y, hecha salsita, freímos. Este es el producto de Punta Arena. Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. No le diste tu bendición, solo malos tratos y regañadas. Toma esta tortilla, andate por el camino que va al estero, lo alcanzas y ahí le das tu bendición. Punta Arenas también destaca por el fomento cultural. El grupo de Teatro Vías honra a la población con su amplia y reconocida trayectoria. El Teatro Vías ha trabajado mucho en las comunidades, con una muy buena recepción. La gente siempre queda fascinada con las obras que llevamos, porque siempre tienen un corte como mágico, los personajes y todo esto que le inyectan los directores. Y la producción ha hecho que el Teatro Vías tenga una muy buena acogida por parte del público. Y del público puntarenense ni hablar. Cada vez que hacemos una obra, hacemos temporadas hasta de 22 funciones aquí primero. Y les agradecemos siempre por ese apoyo que tenemos. En realidad, siempre que decimos Teatro Vías en Punta Arenas, la gente abarrota la Casa de la Cultura. Y eso para nosotros es un orgullo. Y es más orgullo para nosotros darle tantos premios y darles tanta felicidad a nuestra querida provincia. 2008. Premio Nacional en Teatro. Mejor actor de reparto. Mejor escenografía. Teatro Vías en Punta Arenas ¿Qué cosas? En vez de ser los viejos, que le dan cosas a los jóvenes. Son los jóvenes que le dejan cosas a los viejos. Jinetes del Mar es su más reciente montaje. Es una obra dedicada al pescador, a su familia, con temas como la angustia, la esperanza, la zozobra que se vive en alta mar y en cada rincón del hogar de cada pescador. Para nosotros, estrenarla en el Festival Nacional de Teatro Chucheca de Oro fue un honor. Y fue un honor para nosotros darles este regalo a las familias de Punta Arenas. ¡Ay, Señor! ¡Ay, el Señor Todopoderoso! ¡Ay, que Dios se apiade del alma de Roberto, de Miguel, de Gregorio, de Carlos, de Puerto y de Pedro! ¡Ay, que Dios se apiade de todas las almas de este mundo! ¡Ay, Dios! Una investigadora puntarenense logra definir algunas características del traje típico de su provincia. Porque lo importante es conocer la identidad del pueblo. Desde 1997 a mí me extrañó por qué Punta Arenas tenía que bailar el punto, bailar música que no era puntarenense. Y que cómo se vestía la gente para bailar en Punta Arenas. Entonces ahí nació un poquito de interés y con ese interés fue creciendo las ganas de conocerlos. Investigando en hogares de ancianos, conociendo personas, preguntando, entrevistando. Fue dándose una recopilación de datos. Fue una ardua labor la suya, con resultados muy halagüeños para la cultura de Punta Arenas. Trajes con aroma puerto. Estos trajes están datados en la fecha de 1776 a 1950. Este es el traje de gala, el traje de la mujer adinerada, una mujer elegante, de sociedad, que lucía siempre de blanco para las fiestas, para las bodas, para las actividades más engalanadas de la provincia. El ferrocarrilero puntarenense que cuidaba las líneas férreas de nuestra provincia, cuando se dio el tren eléctrico a vapor y el tren eléctrico al Pacífico. Y la ventera del tren, que era la que venía en nuestros trenes vendiendo las comidas típicas, como gallo achotado, pollo achotado, huevos duros, pasados, etc. Ella luce un delantal donde guardaba un pañito, el dinero y las bolsitas de papel que usaban para vender su comida. El siguiente traje es un traje de un investigador llamado Jerry de la zona de Chómez. Este investigador anexa a su vestuario, el cual es una influencia también chiricana panameña, que es un traje laboral, un traje de diario, un traje que carga unos accesores especiales que están hechos con lágrimas de San Pedro, conchitas, caracoles. Como pueden ver, luce en un traje sencillo, una enagua sencilla y tiene un cinturoncito en la cintura de la mujer. Esta coyolera y el coyolero iban a las 3 de la mañana a limpiar las rondas de las palmeras para juntar el coyol junto con los niños. Y ellos son súper importantes para nuestra provincia. La chuchequera y el pescador pontarenense. Este pescador siempre lucía camisas de chinillas a cuadros pequeñitos, casi siempre eran colores suaves, oscuros, porque para trabajar ocupaban que su ropa no se mancharan. La chuchequera también usa un traje totalmente típico que es con un vuelo, una enagüita antes de los tobillos, una enagua más corta, su blusa, lleva una gola hasta los pechos porque ellas no podían dejar ver sus pechos. Luce una tapadera cuando entraban a la cocina, usaban su delantal para cocinar y lucen su característico escapulario. Este escapulario es pequeñito, pero para esta vez lo usamos así para que la gente vea que la tradición de nosotros es cargar siempre el escapulario de la Virgen del Carmen. Este traje es un traje de salón, el cual se usaba para ir a los bailes de los baños y de los salones de música aquí. Aquí fue muy, muy típico bailar el bolero. Ese bolero tan recordado que nosotros añoramos por años y aquí siempre se mantiene ese vestido de una señora de sociedad también elegante con su carterita, sus zapatitos y el varón siempre lucía un pantalón de corte recto con paletones, fajas de cuero, leontinas, zapatos de vestir y sus camisas tienen el cuello estilo chino. ¡Gracias! Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. Somos Cultura se despide con este baile que demuestra el sabor musical y colorido puntarenense. CANTOS DEL MANCLA 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 Para sus amores, la cintura de amor, y traiga el amor, y traiga el corazón, para sus amores. Gasto del Magal, gasto de la Aleja, gasto del Estero, aquí en Punta Arenas. La cintura de amor, y traiga el corazón, para sus amores, la cintura de amor, y traiga el corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.